Esta nota personalizada que hacemos tradicionalmente los días miércoles, hablando ahora con el Lechu García, una figura del folclore sanjuanino, un joven que durante muchos años se ha mostrado en los escenarios sanjuaninos y ya es nacional, ya tiene y conoce de mucha experiencia a nivel nacional. Estábamos hablando del paso del tiempo, ¿cómo ha cambiado desde aquel Lechu original a este Lechu? ¿Te notás actualmente más asentado, más impuesto en el ambiente, más impuesto en esta familia del folclore? Sí, imponerse dentro del ambiente del folclore es complicado y decirlo por sobre todas las cosas también. Me siento sí más asentado, me siento ya que piso el escenario o cada lugar donde voy, ya sea un cumpleaños, una fiesta, de otra manera. Me siento ya maduro musicalmente, artísticamente me siento ya maduro, he madurado en muchas cosas, he aprendido de muchos errores y de cosas que he visto y de errores de gente que he tenido al lado o de que he visto en la vereda de enfrente. Entonces todo eso me ha servido de experiencia. He vivido cosas como, por ejemplo, en el 2018 fue, Sergio Galleguillo me invita a hacer la gira con él y me dijo te espero el 5 de enero en Rodeo, tráete la valija si querés y te subí al colectivo con nosotros y nos vamos de gira. Y lo hice así. Sergio Galleguillo, miramos. Sí, así que nada, me fui a Rodeo con la valija como él me dijo, me subí al colectivo y fueron dos meses de gira. ¿Qué año fue eso? 2018. 2018, bien. ¿Y roce así con artistas nacionales? Todos, a partir de estar con Galleguillo, viene de antes en realidad, yo a Galleguillo no lo conozco a de ahora sino de mucho tiempo atrás, cuando yo andaba en los pre-Cosquín y me iba de mochilero a Cosquín o al Festival de la Tonada. ¿Tiene más o menos la misma edad tuya? Sí, yo soy más chico. Ah, está bien. Y con él, con Pica Juárez, que es el creador, el autor del Camión de Germán, somos muy amigos con Pica. Bueno, con Facundo Toro también he tenido posibilidades, con los chicos de Canto 4 yo me juntaba, en un tiempo estuve viviendo en Buenos Aires, así es que me juntaba con ellos a jugar al fútbol y eso me llevó a tener... Uno de los grupos que ha crecido mucho últimamente. Sí. Mucho, mucha presencia en las redes sociales, en los programas nacionales, se ha crecido mucho. Eso también me ayudó a tener un poco más de roce también con Abel Pinto, porque nos juntamos a jugar al fútbol con él también. Mirá, qué bien. Los hijos de Cuti Carabajal y estar rozándome con productores en Sadaic, como por ejemplo Riojano, que está viviendo en Buenos Aires hace muchos tiempos, Huguito Casas, que inclusive después me enteré, le produjo un disco a Mínguez Barbosa y está en el disco, lo he visto yo escrito, productor musical, Hugo Casas. Él me llevó al estudio de Marcelo Requena y ahí he tenido la posibilidad de conocer muchos artistas también y de rozarme con ellos y de poder charlar desde otro punto, ¿no? No de la competencia, sino del colega y el amigo. Exacto. Y de un artista como yo, resurgente, digamos, si se quiere, tratando de conocer más de lo que es el ambiente a nivel nacional. ¿Y cuál es el desafío de ustedes, los artistas sanjuaninos, cuyanos más que todo, para imponer la cueca cuyana, para que se imponga a nivel nacional? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo tienen que imponer eso? Y hablo no solamente de los sanjuaninos, de los mendocinos y de los puntanos también. Sí, vos sabés que yo tengo una visión muy particular, o mi visión en definitiva, y veo y respeto las decisiones de los demás. Yo ya he probado, de todas maneras, ir con el folclore cuyano por delante. Bien. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no llego a ningún lugar. Claro. O sea, ¿no tenés futuro? No. Bien. O sea, gusta, es necesario, hace falta, pero de Catamarca para arriba nadie conoce nada. Bueno, es una pena eso. Entonces, yo me he pasado a estar en el festival de Cafayate, y al otro día aplaudirme la gente, chocho, encantado de la música cuyana, y al otro día, y los periodistas, hacerme notas y preguntarme qué era lo que había cantado. Ajá. No conocían los ritmos. Pero, ¿por qué pasa eso con la cueca? Y no pasa con la samba, con la chacarera, con otros ritmos musicales, ¿por qué? Mira, sinceramente no sé cuál es el motivo, pero sí lo que dicen muchos, salteños, santiagueños, tucumanos, todos van a, en una época fueron a buscarse la vida a Buenos Aires. En esa época, en donde el folclore cuyano brillaba, lo teníamos a Carlos Monbruno Campos haciendo Radio Espléndide, las alegres fiestas gauchas. Claro. Y bueno, y brillaban los quiyahuasi, que hacían música cuyana, entonces, es muy largo de hablarlo para un programa de televisión, de analizarlo, pero creo que mucho tuvo que ver con eso. Entonces, el cuyano va a Buenos Aires, está a dos días y se pega la vuelta. Claro. Y lo otro es el pensamiento, cerrado o abierto. Desde mi punto, un pensamiento cerrado, desde mi punto de vista, porque no incorporan otras cosas. Claro. Para que aquel que no conoce, le guste. Claro. Pero que no solamente le guste como vos lo hacés, que le guste a él para hacerlo él. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que por ahí también lleva a que algunos sean reticentes conmigo, por mi forma de pensar. Pero creo que es la forma. Yo siempre decía y hablaba con un locutor que está en la mayoría de los festivales, le decía, yo voy atacando con esto, pero detrás llevo el puñal. Yo te estoy mostrando el poncho, pero acá traigo el puñal, que es la cueca cuyana y la tonada. Yo sé cuándo lo voy a sacar, pero mientras tanto, mirá qué bonito que es el poncho. Claro, 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 claro. Yo sé en qué momento justo voy a poner el acento. Claro, claro. Bueno, lo que decís vos y contás, que se te critica a vos, se le critica también, por ejemplo, a una de las referentes sanjuaninas tal vez más importantes de los últimos tiempos en el folclore, que es Claudio Pirán. Claro. Claudio también ha ido cambiando, ha ido mutando de lo que es el tradicional folclore de la cueca a otros ritmos musicales que le han dado éxito. Bueno, Claudio un día me preguntó a mí, yo había ido al estudio donde ella estaba terminando un disco y me dice, quiero que escuches esto. Y escucho y era una versión de Gilda, creo. Y después había hecho una tonada, creo, algo más, me hizo escuchar algunas cosas distintas. Y me dice, ¿qué opinás? Le digo, ¿vos te interesa saber qué opino yo o qué opina un cuyano de vos y de lo que estás haciendo? Y la respuesta la sabés, le digo, o sea, yo tengo la cabeza abierta. Sí, me gusta, puede andar acá, puede andar esto, haría esto, haría aquello. Ahora, tenés que saber, y lo sabés, que te van a colgar en el medio de la Plaza 25 y te van a prender fuego ahí. Sí, pero está en vos, en lo que vos quieras hacer. A vos te interesa qué, cuál es el fin, qué es lo que estás buscando haciendo esto. Seguro, seguro. Eso es lo que... Es el gran desafío que le queda a la música cuyana. La verdad que, no sé si mutar, no sé si renovarse con los temas, no sé por dónde va el camino, pero me parece que el desafío, que es lo que tienen que ver, es imponer la música. Imponer a nivel nacional, imponer en un festival de Cosquín, imponer en un festival del norte argentino, que no está impuesto, como si esté impuesto la samba, la chacarera y otros temas más. Hoy, hoy en día, se está aplaudiendo mucho, algo que yo ya hice hace más de 10 años, que es la formación, dos guitarras, batería y bajo. Pero hoy es otra cosa, ya pasó ese tiempo. Ya esas bandas, ya es sonido... Es otra cosa. Viejo, esa es la realidad. Voy a ser muy sincero. Eso ya hoy es un sonido viejo. Entonces nosotros ahora, con este disco, estamos buscando otro sonido. Otras cosas, incorporar... Sin irnos de lo tradicional, buscar otras cosas. Llegar a lograr, en un artista de la provincia de San Juan, un sonido que sea de un artista de nivel nacional. Que si viene Sergio Galleguillo, Facundo Toro, La Sole, no sé, el artista que sea, que venga con banda, no tenga nada que desmerecer con este artista de la provincia de San Juan. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros ahora. Lograr un sonido que se baje este artista y está este, o al revés, y sea el mismo producto. O no el mismo producto, pero sí el mismo sonido y que esté al mismo nivel. Bien. Entonces, hoy día las bandas, está el artista que viene de afuera, el nacional, y la banda mejor que haya acá en San Juan está sonando a este nivel. Bien. Nosotros tratamos de llevarlo más arriba. Muy bien, Lechu querido. Ha sido un placer tenerte. Y además este último tema que hemos tocado me parece que es para tocarlo, no solamente con vos, sino también con varios artistas, porque, insisto, me parece que es el desafío que tienen los artistas sanjuaninos, particularmente y los cuyanos, de imponer nuestra música a nivel nacional. No está impuesta. No se la conoce, como vos dijiste. No, no. No se la conoce. Entonces, es el gran debate que se implementa de acá en adelante para los artistas sanjuaninos. Un placer. Ha sido todo mío. Un placer. Muchísimas gracias a la televidencia también. Y nos vamos a ir despidiendo con un tema musical. ¿Cuál vamos a escuchar ahora? Voy a hacer un tema bastante popular para que aprovechen aquellos que estén mirando y les guste cantar, de cantar esta cueca muy conocida, que va a ser parte del disco también, que le escribió Don Carlos Mombruno Campo y se llama Las Dos Puntas. Bueno. Y que nosotros le estamos incorporando otro sonido. Perfecto. Y te doy un avance. Dale. Va a llevar trompeta y trombón. No me digas. Bueno, ahí está. Gracias. Hasta la próxima. Nos despedimos. Gracias. Hasta siempre. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, late el corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba, dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Y en la casa haciendo palmitas. Bla bla, 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 bla cô y el vino van. La cueca y el vino que se encuentra en el país. En Chile con la chilena y con la otra en Calingasta Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriero Penitas en el camino y risa al fin del sendero Penitas en el camino y risa al fin del sendero Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda